Se dieron cita entidades prestadoras de servicios turísticos y la administración municipal en la Ciudadela Educativa y Cultural Penerisco, con el fin de crear el Consejo Municipal de Turismo, un mecanismo que permite adelantar los procesos turísticos en compañía de la administración, el cual fue aprobado bajo el Acuerdo Municipal 010. Hoy estamos aquí en la conformación y en la elección de los miembros de la Junta Municipal de Turismo para el municipio de Urrao. Esta Junta es la que va a estar en el acompañamiento constante de la administración en todos los proyectos turísticos que tengan que hacerse aquí en el municipio de Urrao. El Consejo será conformado por el alcalde, quien será el que lo preside, cuatro delegados de la administración municipal y delegados designados por el gremio sector turístico como el hotelero, el gastronómico, los guías turísticos, transporte, grupos ambientales, indígenas y afros. Realmente esto juega un papel fundamental, porque aquí estamos apostándole al desarrollo turístico del municipio, pero hacerlo de una manera organizada, de una manera responsable. No solamente a través de este Consejo Municipal podemos aportarle a la dinamización de la economía, sino también al fortalecimiento de todos los gremios que hacen parte de la cadena de valor del turismo. Aquí todos tenemos que hablar del mismo idioma. Si vamos a posicionar a Urrao como un destino turístico, que lo hagamos de una manera responsable, aplicando todos los principios de sostenibilidad que hoy en día rige la norma. Es decir que ya es un avance tener el Consejo Municipal de Turismo. Llevamos muchos años tratando de organizarnos, de convocarlos, de que hubiera no una autoridad, porque no somos una autoridad, pero sí somos parte de la sociedad civil que representa un gremio. Hoy Urrao mueve demasiado turismo, habíamos tenido la potencialidad, pero no la habíamos desarrollado. Hoy captamos una gran parte de turismo de naturaleza y llegan al municipio, pero llegan sin orientación. Nosotros como comerciantes, emprendedores, todo el tema gremial de que se beneficia el turismo, a veces hacemos actividades y enfocamos nuestros negocios a otras actividades no tan turísticas, pero hoy que somos receptores de ellos y que los recibimos, damos unas gracias a la administración por haber avanzado en este tema. Entre las funciones de este órgano está asesorar a la administración en la concepción, definición y formulación de políticas, programas y proyectos de desarrollo y competitividad de turismo en el municipio, además de promover acuerdos de cooperación económica o técnica necesarias para el sector.